Desde la puerta lateral del cementerio y en las marrones aguas del viejo Tajamar te bautizaron con el nombre de funebrero y tus colores defendiste hasta el final Siempre ha sido el equipo de los humildes y con orgullo juventud defendió su honor Sin más recompensa que el amor a la camiseta y a esa gente que en buenas y malas siempre te siguió Hoy juventud el campo santo se levanta y en cualquier cancha el mundo lo ve brillar Yo llevo tu grito anudado en mi garganta Júgate entero porque queremos verte triunfar Aunque mucha gente que te alentaba se ha marchado se ha renovado la pasión de seguirte a vos Y los que siempre tan alentados lo siguen haciendo Porque llevan en la sangre tu nombre grabado juventud campeón ¿Quién va a creer que te parieron en una esquina? A donde hoy es el edificio municipal Tus padres fueron el paraguayo Martín Gatti Mi abuelo Núñez un conocido cartero de esta ciudad Hoy juventud el campo santo se levanta Y en cualquier cancha el mundo lo ve brillar Yo llevo tu grito anudado en mi garganta Júgate entero porque queremos verte triunfar Hoy juventud el campo santo se levanta Y en cualquier cancha el mundo lo ve brillar Yo llevo tu grito anudado en mi garganta Júgate entero porque queremos verte triunfar Júgate entero porque queremos verte triunfar Júgate entero porque queremos verte sap